El municipio de Ato tiene el gusto de invitarlos a todos ustedes a las fiestas patronales de San Roque que se realizarán este festivo de agosto. Los invitamos a todos, habrán concursos, habrá carrozas, habrán de igual forma exposiciones artesanales y gran variedad de eventos en los cuales esperamos contar con su presencia. El municipio de Ato los espera con los brazos abiertos este festivo de agosto para que vengan y disfruten de las fiestas patronales del municipio de Ato Santander. Las vías para llegar a las fiestas se encuentran en perfecto estado, podrán llegar por Berlín aproximadamente 20 kilómetros pasando por Parmar y de igual forma se podrán venir por la vía Comuneros que comunica el socorro al municipio de Ato. Los esperamos. Tanto recuerdo.